La mayor astucia del demonio 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 2012 y 2013 también volvió a salir 2012 y salió en 2013 Volvió a salir Que publicó Sudamericana Y bueno, este libro de cuentos Maravilloso Y bueno, vamos a hablar sobre eso Y preguntarte sobre eso En realidad tengo muchas cosas para preguntarte Y después también está este libro de poesía hermoso Carmina Marina Dedicado a Nomi Que es también un mundo en sí mismo Y bueno, todo esto convive Están en todos los libros acá Quería decir que es Digamos, es maravilloso Cuando nos pasa como lectores Cuando nos metemos en una obra Cuando estamos leyendo un cuento Una novela De algún autor Y nos metemos en esa obra Y sentimos, bueno Que la lectura nos engancha Que nos atrapa Que nos deslumbra Que nos acompaña Bueno, y considero de ella Que ocurre todo eso cuando uno te lee Pero que hay una cosa Ligeramente diferente Que quiero marcar Que me resulta muy inquietante Y al menos, bueno Me pasó por supuesto leyendo la novela Un texto conmovedor Entrañable Atrapante también Y el impacto de estos cuentos Que me hace pensar Que más que entrar como lector En el texto Más que meternos en el texto Es como si el texto Se metiera en nosotros Como lectores Uno puede decir Sí, bueno, me metí en la ficción O sea, se suele decir eso Me sumergí en la lectura En ese mundo del autor Bueno, en este caso Creo que más que eso Lo que ocurre es que Esa ficción y esos textos Se meten en uno como lectores Se meten con uno Y se meten en la vida cotidiana Me trajo también Un recuerdo muy particular Que es A mí como lectora A los 11 años Más o menos Leyendo por primera vez Horacio Quiroga Todavía he leído ya Los cuentos de la selva Pero leyendo por primera vez Es un armadón de plumas Ajá Me acuerdo un lugar Donde lo estaba leyendo Que estaba preparándome Para un examen Que tenía que dar libre En el secundario Y tenía que leer eso Y estaba en una mesa En un lugar como En Penumbras Con una lámpara potente Y estaba solo el texto Y un armadón Y un armadón Pero fue muy impactante Porque recuerdo Estas cosas que por ahí Nos pasan Cuando vemos una película Que te impacta Alguna imagen físicamente Y hago otro paréntesis En algún momento Hemos hecho un reportaje Una entrevista Para La Balandra Donde mencionaste Una anécdota De una lectura Que te había impactado muchísimo De chico No me acuerdo el texto Pero una cantimplora Que un personaje tomaba Y que tenía el cuello desgarrado Sí Los mayores que están acá Y de paso Les agradezco a todos El hecho de que hayan venido Muchísimas gracias Por favor No, por favor La fiera cebada De Kumaon Yo ese libro Lo leí cuando era muy chiquito Está escrito por un coronel Que vivió En la cacería Del tigre de Bengala Y cuenta Que a uno de los De los que Desgarró el tigre Le dan de beber agua Para reconfortarlo Y el agua se le cae Por el cuello Porque tenía el cuello abierto Tenía la garganta abierta Y el agua se corría Y vean Miren Habría que filmar Las caras de todos ustedes ¿Por qué? Porque ahí Se evidencia Aquello Que decía recién Fernanda La literatura Se mete de prepo Una cosa Es estar tratando De entrar en un texto Que te dice Es muy peligroso Andar Por los bosques De infestados De tigre de Bengala Sobre todo Cuando estos han probado Carne humana ¿Ves? Porque Bueno Evidentemente Que es peligrosísimo Pero no La cuestión es Meterlo en acción Eso Y eso se te mete de prepo Uno trata de entrar En el texto Pero en la buena literatura La buena literatura Se te impone Es muy prepotente Sí, bueno Eso justamente pasa Y me acordé De esa imagen Porque leyendo el final De Las Montes de Plumas Me acuerdo perfectamente De estar leyendo Esa bola viviente Y viscosa Cuando el personaje de Jordán Hace el tajo En el almohadón Vuelan unas plumas Y aparte empieza A contar Quiroga De las patas velludas Primero Como que no va directo Y lo de la bola viviente Y viscosa Ahí fue como un sacudón Así Y me acordaba Que vos habías dicho eso Que en tu narrativa Buscabas O que eso estaba Procuraba justamente Ser concreto De sacudir Los sentidos del lector Y bueno Y a mí como lector Y creo que no soy original En decirlo Porque a otros lectores Que han leído La mayor especial De que uno les ha pasado Sentí eso O sea Hay algo Que se mete Hay algo Que el texto Avanza sobre uno Y Lo invade Y bueno Y deslumbra por supuesto Y es muy perturbador Hay una También un pasaje De Rafael De la obra de teatro De Abelardo Castillo Que es algo Que dice Edgar Allan Poe No sé si Edgar Allan Poe Lo dijo finalmente O es algo que Abelardo le atribuye A Edgar Lo podría haber dicho Sanéctilamente Y es así No me acuerdo Perdonen Dice algo así Como que El miedo Nos vuelve niños Por eso yo les enseñé A los hombres A tener miedo Hay algo Como digo Muy perturbador En este libro Porque Ya desde el prólogo O ese pequeño prólogo Que hay Que convoca Además que convoca Ya una vez que uno lo está leyendo Ya es tarde Digamos O sea Ya cuando estás leyendo eso Que dice que puede ser Peligroso Entrar O las cosas que pueden pasar Mientras uno lo está leyendo Bueno Ya ahí hay como Una especie De sin retorno Magnífico Porque tal como dice Sorrentino En la contratapa Es un lujo Poder leer estos textos Es un placer Como lector Este Y usa la figura De delicioso estremecimiento ¿No? Este A mí también se me venía algo así Después de leer eso ¿No? Como una gozosa incomodidad Porque hay algo Que nos incomoda Porque de hecho Dejas de alguna manera Con el libro O sea el libro como objeto ¿No? Que parece cerrado Es como una especie de puerta De otra puerta Entreabierta Está ahí Uno lo puede abrir O sea cuando uno lo abre Una vez abierto No hay evolución Y no se puede Uno no lo va a quedar De volver a parte Tratá de bajarte del trencito ¿No? Una vez que empezó a andar Claro Ahí agarrarte Porque bueno Y bueno Y eso sucede Y aparte No es algo que es una amenaza Al comienzo del libro Y después bueno Uno lee los cuentos No, no, no Es así Y me acuerdo de Laura Diciendo en la presentación Justamente de tu libro Que me ha impactado tanto Que el primer cuento Este fin del curso Y que todos los cuentos Son así Creo que después de leer Estos cuentos Y releerlos Incluso Pienso por ejemplo Ahora más allá del ventanal Que bueno Cierto lector o lectora Pueden haber Soñado A la noche Tenido la pesadilla De haberse olvidado De la persiana abierta De una de las ventanas O ir a un lugar Donde hay una fiesta Y donde hay una araña Con caireles Este Donde hay un acuario O sea Puede ser muy inquietante Y Y creo que justamente Vuelvo a eso de la puerta Creo que Di Marco logra dejar Una puerta Entre abierta Pero que una vez que Espiaste un poquito Ya te agarró Que nos conecta Con esa capacidad De asombro De la niñez O sea Me acordé De esa lectura mía Del armón de plumas Donde era niña Y donde me espanté Y me sacudí En la silla Leyéndolo Como si fuera una película Que nunca me había pasado Con un texto Por supuesto Me fascinó Pues le agrapó Y Lovecraft Y bueno Este lector Así Así De estos autores Pero bueno Eso creo que es así Que nos conecta Con esa inocencia De la niñez Con el Digamos El agregado inquietante De que ya no somos niños Entonces Es El adulto y el niño Movido por todo esto Es maravillosa también La alquimia De niveles de lenguaje El contraste Que ocurre también Con esta Esta zona A veces Este nivel más realista Donde aparecen Giros Muy actuales Y muy de la calle Con Pasajes totalmente Poéticos Y líricos Oscuros Y Románticos Y como un contraste Muy También Inquietante Y De una belleza Realmente destacable Y Bueno Y sobre todo Quería decir eso Que me pasó a mí Que recomiendo Ampliamente Su lectura Y para quien tenga El problema De que el chico No le lee Por ejemplo Y cosas así Bueno Yo creo que va a ser Valible Leer cualquiera De estos textos Realmente Con acompañamiento De adultos Con acompañamiento De adultos Sí Porque no sabe Que puede No lo sé No, no realmente Es como un objeto Que uno lo tiene ahí Aparte veo que en la tapa Dice No había visto Vicky Sí Pero bueno Realmente es así O sea No lo hago para Hacerme el personaje Realmente me pasó Me conecté así Con la lectura Y creo que eso Le pasa A los lectores Que no tenían La felicidad De poder encontrarse Con este libro Y volvemos a hablar También de tu próximo Proyecto Me gustaría Preguntarte Ya que hablamos Y sabemos Todo este tema De tu experiencia Como maestro De escritores Y cuando se sabe Tanto Del oficio Cuando conoces Las herramientas Y los procedimientos Para construir Una historia Pensando también En el escritor Como una especie De mago Que conoce Todos los trucos Y los puede Poner en marcha ¿Cómo te las arreglas A la hora de escribir Para darle espacio A lo que no sabe A lo desconocido Digamos Como a lo mágico Como así Para Para no saber Un poco ¿Se puede? Sí, se puede Yo no estoy de acuerdo Con Raymond Chandler Él dice Que cuanto uno más Aprende sobre el arte De escribir Menos se escribe Yo la verdad Que eso Honestamente Me parece una pose ¿No? Porque no tiene Mucha lógica ¿Por qué? Porque es lo mismo Que si vos dijeras Bueno Cuanto más sabes ingeniería Menos edificios Vas a construir Es al revés La cosa Cuanto más sabes De los resortes De tu arte Y yo estoy aprendiendo Ojo No me la creo Y te agradezco mucho La lectura que hiciste Porque es fascinante Me encanta Ni mi abuela Lo hubiera dicho mejor Pero a cada frase Yo leía Compre usted también Así que bueno Hagan lo propio Hagan lo propio Tengo un presidente Y una familia Que mantener Y aparte un parlamento Ya he dicho Pero sí se puede Digamos Es notable Porque uno Digamos Vos Es como dice Stephen King Vos tenés Una caja de herramientas Que sabés el uso Sabés cómo se llama Cada cosa Y tenés que tenerla Apta Para el momento En que aparezca Una historia Vos decís Bueno ¿A dónde puede llevar esto? Yo empiezo A Veo por ejemplo Una terapia de grupo Veo un señor Que Que está diciendo cosas Que bien podrían Representarme a mí Yo jamás Pisé un Consultorio psicológico Este Digamos En lugar de Mis fantasmas En lugar de Demorfar al psiquiatra Me dan Demorfar a mí Esa sería la clave Es una actividad Que La recomiendo La escritura Cuando uno tiene Una infancia Desgraciada Como la que yo tuve Y Este Te fortalece El hecho De ir descubriendo En tus personajes Esos Fantasmas Esas cosas Que están siempre Latiendo En uno Y que si no las sacás Haces un desastre Directamente Entonces Eso desconocido Parte De una Idea Un pedacito De idea Una preocupación Por ejemplo Levante la mano Por favor A la persona A la que no le preocupa El tema De la inseguridad Reinante Hay algún loco Que levantó la mano Por ahí A vos no te preocupa Me parece muy bien Somos unos cuantos Que si nos preocupan Entonces que pasa Como esa preocupación Yo la tengo Porque tengo Una familia Tengo una nieta De un año Tengo dos hijas Maravillosas Este Me preocupa justamente El hecho de pensar Que en algún momento En algún momento Eso no puede estar más ¿Por qué? Bueno Porque apareció un imbécil Que Que con un arma Te destruyó Yo tengo Un pensamiento Somamente militarizado Al respecto O sea El pensamiento Militar Es Ver Digamos Que puede ser Lo peor Que puede llegar a pasar Entonces Eso lo puedo aplicar A una historia mía Tengo este problema La inseguridad Vamos a aplicarlo Digamos Aquella teoría De que es lo peor Que puede llegar a pasarle A uno Vamos a aplicarla Ahí en el cuento A ver hasta dónde Podemos estirar la cuerda Y una vez que Estiramos la cuerda Ahí Vamos un poco Más adelante Eso es lo que pasa En el cuento Amante-esposo Por ejemplo En donde yo tenía Una visión De una esposa Que estaba siendo Martirizada por el marido Tanto psicológicamente Como físicamente Y este Y yo pensaba Que esta mujer Cuando descubriese El arma Que él tenía Oculta en el Vanitori Porque ella se encierra Para que el tipo No la mate A trompada Cuando descubre El arma Yo pensé Que lo que iba a hacer Ella Era directamente Salir a sangre Y fuego En ningún momento Pensé que Ella iba a hacer eso Eso son cosas Que uno lo descubrió Ahora Una vez que Descubre uno Lo que va a pasar Esta mujer No sale Digamos Con el arma A liquidar Al marido Se pega un tiro Ella Directamente Digo Bueno Ahora descubrí esto Yo en ese momento La vi En lugar de Esta mujer Salir Como yo pensaba En el plan previo La vi Que es ella La que se pega el tiro Ahora La gran pregunta Es esta Esto es como En el cuento La dama o el tigre O sea Que puerta sale Sale la dama O sale el tigre Que es lo que va a salir De ahí Si vos das una respuesta No hay cuento Stockton Te deja Latente Ese final De acá Hasta el fin De tus días Directamente Que pasa Si en una situación De conflicto Se muere Por justicia Propia O en una situación De conflicto Se muere ella Por desesperación No tenés cuento Entonces Cuando uno descubre Que esta mujer No va a salir A sangre y fuego Para reventar A medio Si no se va a reventar Ella misma Tenés que entonces A ir al cajón De las herramientas Y empezar a pensar En los finales De los cuentos Que a vos te gusta leer A mí no me gusta Leer un cuento Digamos De un señor Este Va Esto que pasó Con este pequeño héroe El otro día Este El chico Vio que le estaban Poniendo la pistola En la cabeza A la madre Y al hijo Y al hermano Perdón Hermano menor Y le pegó un tiro Dos tiros En la cabeza Al agresor No hay cuento No hay cuento No hay cuento El tema Habría cuento En el caso De que maten También a toda la familia Como tenían planeado Estos tipos No Tampoco Ni A ni B Siempre el cuento Va por el lado De la cesta Entonces es ahí Que mi plan Previo Aparecieron unos ladrones Que dio la casera Que cuando se estaba Produciendo este hecho De sangre En esta casa Aparecen los ladrones Son gente muy habitual Lo reconocemos Insisto con esto Si un ladrón Le roba a un señor Y ese señor Lo mata No hay cuento Y si el ladrón Además de robarle Lo mata al tipo No hay cuento Hay una noticia Que desgraciadamente La vemos En todo En todo lugar Y a cada rato Mientras las cosas Siguen así Lo vamos a seguir viendo Desgraciadamente Yo el otro día En la conferencia Que di En la entrevista Que di en Bolívar Creo que la han visto Dije Y agárrense Después de esta marcha La cantidad De mujeres muertas En actos de violencia Que van a ver Y me equivoqué No Desgraciadamente No me equivoqué Lamento mucho No equivocarme Pero es la realidad Entonces ¿Qué pasa? Uno tiene que buscar El cuento En ese lugar En esa franja Incógnita Y ahí es donde Uno aplica El cajón De las herramientas Y empezás a trabajar Con el tema Por ejemplo Una herramienta clave Para el narrador Que es la elipsis Elipsis significa Ocultamiento Ocultamiento Me pongo En el punto de vista De los chorros Que cuando oyen El tiro Piensan que le están Disparando a ellos Y rajan Se vio el otro día Con el chiquito Vos disparás Y el tipo raja No se va a quedar Porque no es estúpido El tipo va a afanar En un lugar En donde realmente sabe Que no hay armas Pero cuando apareció Un tiro Baja Esto es ¿Cuánto fue Hace 20 años? Y bueno Y la cuestión es esa Ahí es donde uno aplica A veces Se fundan las dos cosas Primero un plan previo Una idea original Mi preocupación Mi preocupación En ese caso La inseguridad Mi preocupación La violencia familiar La violencia doméstica ¿Ven? Esta pobre mujer Que se mira desnuda En el espejo Y descubre todo un mapa De marcas De este hijo de puta Que la reventó a trompadas Todo el tiempo Y con mil y una humillaciones ¿Eso vos lo tenías Perdóname Escrito? ¿Lo vas descubriendo A medida que lo escribís? ¿O tenés esto como si es el plan previo? No, no, no El plan previo no es un plan Es siquiera un esbozo Una idea que va apareciendo Yo tengo esa preocupación De ahí empiezan a Los personas empiezan a hacerlo Y voy viendo que esta mujer Perfectamente puede salir Y matarlo a marido Ahora la pregunta ¿Qué hice con esa mujer Que de repente se reveló De mi plan entre comillas Y se pega el tiro a ella? Entonces ahí se junta Lo incógnito del cuento Con los mecanismos Que hacen que el cuento Llegue a destino A Belardo me lo decía bien clarito A Belardo Castillo De repente hay una sumatoria De elementos Que hacen que vos En un momento determinado Descubras una ventana Que te va Exactamente Te va a llevar Al final del cuento Te tirás por esa ventana Y decía Belardo Y llegás al final del cuento Pero eso digamos Están los instrumentos De la caja De herramientas De cada cual Y también Los miles de instrumentos Que uno se fue fumando En su carrera de lector Porque ahí está la cuestión Si vos sos ingeniero En puentes Tenés que estudiar Todos y cada uno De los puentes Que en el mundo Han sido Y si te dicen A mí no me gusta Estudiar puentes Entonces no seas ingeniero En puentes Adelante otra cosa Y listo el pollo Pero desde una tabla Que te une Dos orillas Hasta el Golden Gate Tenés que haberlo estudiado Porque si no Es imposible Y si se aprende De alguna manera Eso está ahí Y si Eso está ahí Primero hay dos lecturas Una lectura Absolutamente virginal Tipo Yo la llamo Lectura Madonna Viste Like a publishing Relájate y goza Te ponés frente A la novela O al cuento Y disfrutás Con lo que está pasando Y después Con un lapicito Que puede ser incluso Un marcador O una fotocopiadora Empezás a saber Cómo lo hizo este tipo Cómo me atrapó Por ejemplo Lo que decíamos De Quiroga Cómo hizo Quiroga Para Su trompa Mejor dicho A las sienes De aquella Aquella es la pobre Alicia Entonces ¿Cuál es el truco ahí? El truco es el siguiente Ustedes revisan Y van a ver Que no Es totalmente cierto Pero si yo vi una trompa O yo vi unos colmillos Y no No hay ni colmillos Ni nada Hay una boca Y después Insiste Quiroga Su trompa Mejor dicho ¿Qué significa eso? Que él no sabía Qué escribir No, es una de las tantas Astucias del narrador ¿Por qué? Porque de esa manera Sos vos el que va a ponerle Lo que falta La idea es Que es un bicho Tan repugnantemente Indescriptible ¿No? Él no dice Quiroga Este bicho es indescriptible No se sabe Si tiene una boca O si tiene una trompa Eso es lo que hace el apco Claro Ahí nosotros Al apco Le pasamos Con un trapo Digamos Porque el apco Te dice Que es un genio Ojo Para mí era un genio Que no sabía escribir Ojo Quiero aclarar eso Este Se fumó Un universo Maravilloso Pero anda a escribirlo Después ¿No? Él te dice por ejemplo Y lo que vio Fue indescriptible Bárbaro Y ahí va y te lo describo Tenía 50 tentáculos Un ojo de este tamaño Claro Eso es el problema Eso es el problema No te da espacio No te da espacio En cambio Quiroga sí Sí Con esa Bueno Pau es un Y en la entrevista de acá De Tación de corte y corrección Tengo muy presente Porque la he leído muchas veces La he releído Y ahora la volví a mirar Esto que lo nombrás a Belar Esta entrevista que hacés a Belar Donde hablan de la elipsis Donde hablan del pozo y el péndulo Donde vos le mencionás Ese papel En blanco Bueno Esa es una novela Miren Ustedes se acuerdan Bueno Es una maravilla Ustedes se acuerdan De esa película de Robert Enrico Los aventureros Bueno Esa maravilla Con Alain Delon La ex del negro Este ¿Cómo se llama? Cindy Poitier El este Loren Fisher De Denzel Washington De los años 60 Bueno Este ¿Cómo se llama esta chica? No me acuerdo Pero estaban Lino Ventura Estaban Alain Delon ¿Y qué pasa? Estaba basada Esa maravillosa película Que es formidable Estaba basada En una novela De Don José Giovanni Que es un autor corso De novelas policiales Que además tuvo un pasado De bandido Ladrón Se conocía Lampal de Digi Imaginate vos Las novelas maravillosas Del tipo Haciendo un escritorazo Hay un momento En la novela Que no está en la película Ojo La película En comparación Que es excelente En comparación Con lo que se ve En Los aventureros La novela De José Giovanni De José Giovanni Que la recomiendo Vivamente Es una festita De cumpleaños Parece Blanca Hay un momento Hay un momento Que a la chica Que está siendo acechada Por una banda De malvivientes Le entregan Un sobre Le dejan un sobre En la mesa Cuando lo en el sobre ¿Sabe con lo que se encuentra? No decía A vos te vamos a sacar Las pestañas Con una tenaza Te vamos a meter Una pajita Entre las uñas No, no dice nada Es un papel vacío Bocata di cardenale Bocata di cardenale Para un psicólogo ¿O no? Porque vos sos El que llena el miedo Es tremendo Ese es el colmo De la elisis Cuando Es como contestaba Abelardo Cuando le conté esto No, no, no Abelardo hablando Él no había leído La novela Pero me decía Claro, es como decirle Mirá Imagínate lo peor Que te puede llegar a pasar Eso te vamos a hacer a vos Tremendo 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 Es un hallazgo Esa novela Perdón que tiró el chivo Esa novela La pueden conseguir En la colección Aquella de Club del Misterio De Bruguera Se consiguen Sí, sí, sí Por ahí la podés Encontrar al Mercado Libre Pero leanlo Vean la foto de Giovanni Ahí en el Google Van a ver lo que es Yo digo Qué maravilla Qué poder En una época En que Sartre Estaba fumando la nausea Este tipo escribía literatura Y de la literatura Que nos gusta aparte Qué bueno Tengo un par de cosas en la cabeza Pero Justo ahora que estás hablando Del cuento también ¿Tenés una manera de empezar? Esto decías Cuando contabas Acerca de este cuento De este libro Pero ¿Tenés una manera De empezar siempre igual? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuándo sabes Que el cuento Va a tener esa forma? Obviamente Lo que dijiste recién De alguna manera Lo responde Pero también pensaba En este cuento Que hoy mencioné Que es un cuento breve Que me gustaría leerlo también Porque es hermoso Más allá del ventanal Justamente ¿Cuándo pensaste Cómo contar esa historia? Porque Digamos Es como si el final Estuviera al principio Pero el lector No lo sabe Pero uno después Sabe que Ah bueno Lo que vio al principio Es de alguna manera El final ¿Cuándo sentiste Que tenía esa forma? Vino así puesto En ese caso En especial No sabría decirlo Pero generalmente Lo que puedo decir Es que cuando logro O sea Yo entiendo Que el cuento Ya está andando Cuando ya En el primer párrafo Logro ponerles Preguntas a los lectores Y preguntas Que se van a tener Que responder Sí o sí Leyendo el cuento Me parece que eso Es básico Es infalible Es infalible Es infalible Esta mañana Me fui a hacer Una ergometría Y descubrí Que tengo un cáncer En los huesos Las caras Otra vez Filmen por favor A la gente Es mentira Es una ficción Pero si uno En el comienzo De un relato Puede provocar Esas caras De Así me están mirando En serio Les hace uno Por lo directo Y por lo brutal Lógicamente ¿Cómo? Teníamos así Porque en una ergometría No se hace que tenés cáncer No No Pero fue Pero fue una Una De hecho Esta mañana Me hice una ergometría Y también ayer Hice una tomografía ¿Cómo se llama? Tomografía No Resonancia Resonancia Exactamente Descubrieron Un cálculo Bastante gordito En el riñón Pero parece que no hay Ni que operarlo Como dijo la operadora Pero podría haber sido Tranquilamente Un tumor Así que El tema es que uno Digamos Plantea Esa Esa posibilidad De asombrar Por el absurdo Como recién Lo que veíamos De la Justa Por la pregunta Básica ¿Qué es lo que le pasa A este tipo? ¿Ves? Por ejemplo Les voy a leer Un comienzo de un cuento Del nuevo libro Se titula Nunca la soledad Fue tan oscura Nunca la soledad Fue tan oscura Esto tengo que decir Es reciente Ayer Lo escribí el domingo Este Voy a poner un poco De calor Se titula La terapia de grupo Y el instinto de cacería Yo a todas las chicas Les hacía lo mismo Aclaro una cosa No es un cuento Escrito en primera persona Ese yo Está antepuesto A un guión de diálogo Quiere decir que Hay un tipo que está hablando Quiero aclararlo Porque es algo Que ustedes no lo pueden ver Yo a todas las chicas Les hacía lo mismo A todas las desconocidas No sé si me entienden A todas Tendrían que haberme visto En aquella época Santiago hablaba Y hablaba Y a medida que iba Desplegando el plano De sus humillaciones Y fracasos El terapeuta Y los demás del grupo Asentían en actitud De afectuoso respaldo Desde lo alto Los aros de básquetbol Lo vigilaban todo En una especie De simétrica estereoscopía Afecto a los símbolos El licenciado Gerinsky Wally Como el tipo había propuesto Que lo llamaran Para romper el hielo Había dispuesto Que el grupo Se reuniera Con las sillas Formando un círculo En el centro fundacional De la cancha de básquetbol Del club social del barrio Esto ¿Qué le importa al lector? Lo que le importa Es lo que sigue Después un punto de aparte Dice Nunca me animé A hacérselo a ninguna En terreno firme Seguía diciendo él Que en los últimos meses Próximo a los 53 años Estaba volviendo Bastante locuaz Nunca me la animé A ninguna por la calle Siempre se los hacía Desde el colectivo Sentado y atrás de la ventanilla Y eso de puro De puro cobarde ¿Vieron? Sonrió confuso Los demás Incluso Wally Alzaron los brazos En señal de indulgente Aceptación Y estaba bien Él sabía que aquello No curaría Su disfuncionalidad Erectil crónica Pero al menos Se sentía apoyado Si de apoyo se trata Se dijo en un rapto De humor negro Algo es algo Y el cuento sigue Pero fíjense cómo Como si fueran capas De una cebolla Uno va descubriendo Qué es lo que le pasa A este tipo O sea, no es un tipo cualquiera Es un tipo que le hizo Cosas a las mujeres No se sabe qué Y eso No me van a decir Que no es una pregunta Que lo llama así Bueno, entonces Al final les voy a leer Este cuento ¿Ok? Lo voy a tener Bien calentitos Hasta el final Vamos a leer el cuento El tema es así Una cosa es tener un resfrío Y otra es que no se te pare ¿Me explico? Para un hombre Que está en edad De todavía poder tener sexo Eso es imposible Y después se aclara Que nunca lo pudo tener ¿Ven? Ahí está la clave Entonces ya tenés Un personaje interesante Ahí ya tenés Un personaje interesante No es simplemente Un tipo que está deprimido Está deprimido Porque no puede tener sexo ¿Está? Bueno Este La clave está En ese punto Uno dice Bueno Conseguí concitar La atención del lector En el primer párrafo Le voy a releer Yo a todas las chicas Les hacía lo mismo A todas las desconocidas No sé si me entienden A todas Tendrían que haberme visto En aquella época Y uno dice ¿Qué les hacía? Sí, sí, sí Es muy inquietante Claro, ¿Qué les hacía este tipo? Después, bueno Ya se va a ver Qué les hacía Pero lo importante Es que el lector Ya está creando en él Una pregunta ¿Qué pasa con este tipo? ¿Dónde está? ¿A quién les habla? Porque por eso Les aclaré Que hay un guión largo ¿A quién está hablando? Bueno Aparece la terapia Aparece este terapeuta Va como de a poco Y no sé lo otro Exacto Y son preguntas Que se contestan a futuro No es que uno diga Bueno, no entiendo Me quedo Mejor me voy a ver Una película de dinosaurios Porque esto no lo entiendo O que se clausure de entrada Que uno dice Bueno, es un micro relato Ya está Listo el pollo Cuando estabas Creo que en algún momento Comentaste que Acerca del placer De la escritura De la novela O sea, lo que implica Explayarse en una novela Aunque tardaste bastante tiempo ¿No? 14 años ¿Cómo fue el reencuentro Con el cuento Con el género breve? ¿O no hubo tal reencuentro? ¿O siempre estuvo ahí? Yo pensé Y lo dije en un reportaje Me parece Que jamás iba a volver A escribir cuentos Porque estaba harto De la exigencia Del cuento A mí Mi maestro Vicente Me dijo Vicente Batista Me dijo Este El cuentista Tiene 50.500 Preceptos y deberes El novelista Tiene uno solo Que es No aburrir Esa es la clave Entonces Yo digo Bueno A ver cómo es esto De escribir una novela Me puse a escribir una novela Y me sentí un poco Otro suelto Porque estar saliendo Del corsé Del cuento Una construcción Lingüística Que va hacia adentro Narrativa Que va para adentro Y encontrarme con la novela Que va para afuera Sentía que era Claro Yo soy tan tímido Que dije Que dije Bueno Esta es la mía Encontré el género Apto para la extroversión ¿Viste? Y ahí tenemos la novela ¿Ves? Y empiezan a salir Un montón de cosas A la postre Terminé Escribiendo Tres novelas Victoria entre las sombras Su continuación Que sale el año que viene Que se titula Victoria en el infierno De las pesadillas vivientes Y Macabra Artana Que ya es un gótico Contemporáneo 500 páginas Pero bueno Y dije Qué felicidad Escribir novela Nunca más Voy A escribir cuentos Que equivale a decir Nunca más voy a enamorarme De Nomi ¿Me explico? Y Nomi me enamora Todos los días Qué sé yo Nunca Nunca pensás Una cosa así No se puede digitar Cuando de repente Encuentro Panda Mi hija Florencia Y Nomi Trabajando para Tinta fresca En una antología Andaba necesitando Un cuento Un cuento De fantasmas ¿Eh? Porque era una zona De trabajo De fantasmas Y yo no le dije nada Agarré En 20 minutos Me escribió un cuentito De fantasmas Dije Qué lindo escribir cuentos Una cosa realmente Fascinante Escribir cuentos Como si fuera la primera vez Exactamente Como si fuera la primera vez Hacía muchos años Que yo no escribí un cuento Pero muchísimos años Y este Y ese cuento Que fue a fines de julio Le siguieron 19 cuentos más Fue a fines de julio De este año Sí Yo honestamente Ojo Para mí no hay ningún mérito Digo No tengo ningún empacho En decir que para una novela Tan libre Y qué sé yo Tardé 14 años Para escribirla Y no porque sea larga Calcula Serían 10 páginas por año Más o menos Así es Se me ocurre ahora Hacer la cuenta Este ¿Qué tenemos entonces? Que un tipo Que dice No, yo cuento nunca más Porque es tan incómodo Ahora ¿También hacer el amor Es incómodo o no? Y sí ? ¿Qué te's Más o menos ¿Quals Incómodo o no? Nos